Aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad. También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Y también son personas que son afines a este grupo criminal conocido como los Ardillos. Pese a que el gobierno federal señaló que Gilmar Yair Sereno y Guillermo Matías Marrón, los líderes que encabezaron las protestas de las últimas horas en Chilpancingo, son personas afines a uno de los grupos criminales más fuertes en Guerrero, hoy el gobierno estatal decidió sentarse con ellos y atender sus demandas. Con otro bloqueo en la Autopista del Sol, que duró siete horas, estos sujetos presionaron al gobierno de Adelín Salgado para que se comprometiera a construirles las obras carreteras que, dicen, necesitan en los municipios de Chilapa, Quichultenango, Acatepec y Atlistaca. Mientras ellos liberaron a los funcionarios, policías estatales y guardias nacionales que tenían retenidos desde ayer. Además, entregaron el auto blindado que se habían llevado también a la montaña, pero con las llantas ponchadas. Hoy Gilmar y Guillermo, a quienes señalan las autoridades federales, volvieron a encabezar los bloqueos y la mesa de diálogo. Ellos aseguran que no son criminales. No, yo no tengo ninguna orden de aprehensión. En su momento yo voy a sacar la hoja de liberación. Si no, yo no anduviera acá. Yo no me entrevistaría aquí con el ingeniero. Yo entro y salgo de Sicae. Y lo digo acá, abiertamente, para que no tengan la mala información. Si es que se llegara a haber una orden de aprehensión, sería con fecha de ayer o hoy. No veníamos por lo que ellos decían, pero bueno, aprovechar este momento para aclarar ese punto, porque subieron mis fotografías, me presentaron en la mañanera como un... que me están investigando porque no me acusaron de ser un delincuente, que me están investigando. Y efectivamente, en la manifestación de Quechultenango y en esta he participado, si eso es un delito, aquí estoy a las autoridades. Además de lo señalado por el gobierno federal, fuentes del gobierno estatal aseguran que las protestas no eran para que les construyeran obras, sino para pedir la liberación de dos transportistas que fueron detenidos el jueves con cargadores exclusivos del ejército. Se trata de Jesús Echeverría Peñafiel y Bernardo Chávez Muñoz, detenciones que también habrían desatado a la violencia contra transportistas en Chilpancingo durante el fin de semana, hechos que terminaron con cinco personas muertas. Bueno, a diferencia de ayer, hoy sí apareció, estuvo activa la alcaldesa de Chilpancingo, la señora Norma Utili Hernández, recurrió a las calles, visitó un cuartel de la policía municipal, dos mercados, la acompañaban funcionarios, iba escoltada por policías municipales, por soldados, dijo que salía a las calles para demostrar que hay gobernabilidad y dijo que no se estaba escondiendo. La actividad económica es la principal que hay en Chilpancingo y por ello, pues tenemos que salir, imagínate, meten psicosis y ve, sucede esto, que la gente no sale ni siquiera a comprar o piensa que está cerrado el lugar y no está cerrado, está abierto, por eso los invitamos, invitamos unos que no crean en las cestas, en estas... En los rumores, rumores, en los rumores, que no crean en la información falsa. Vean, 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 cómo afectan, cómo afectan a la economía, a la gente.